El Secretario General de Gobierno, Jaime Santoyo Castro, incumplió por cuarta ocasión a los trabajadores del pretendido Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Zacatecano de Educación para Adultos. Alrededor de las 13 horas de este martes, integrantes de la UNO reconocido SUTICEA se manifestaron afuera del edificio A en Ciudad Administrativa, donde se encuentra la oficina del Gobernador del Estado, Miguel Alonso Reyes, y la Secretaría General. En el lugar, Marco Ruela Zavala, Secretario General del Sindicato, informó que la manifestación se debe al hartazgo de los trabajadores ante las evasivas de Santoyo Castro, la falta de respeto hacia los trabajadores en acciones inmaduras para respetar los acuerdos que el Gobernador le instruyó. El problema, atender el problema que es la seguridad social, que es un derecho que nos asiste, un derecho constitucional, y que en ese sentido era también la incorporación a la seguridad social y la incorporación a las actividades de manera normal, para ir fluyendo en los esquemas de incorporación a la seguridad social. Sin embargo, ya platicamos con el secretario particular, el licenciado Rafael Sescos, vemos que también es pura simulación, nos canaliza con el contador Guillermo Huizar, en donde prácticamente hoy ya rompimos el diálogo con él, porque no tiene ninguna propuesta seria, no tiene argumentos para presentarnos alternativas de solución. Añadió que este martes por la tarde se llevará a cabo una reunión con miembros del sindicato de otros municipios para acordar el plan de acción debido al incumplimiento. Con imágenes de Francisco Leandro Abigail Salinas, NTR Televisión.